¡Suscríbete al canal! 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 Hoy domingo, día de proclamación de tu inmensa gloria, de tu inmenso amor. Padre, en Jesucristo nos has dado el raudal auténtico de amor, misericordia y salvación. Por ello, a esta hora, proclamamos tu misericordia, que es salvación para todos nosotros, para el mundo entero. Padre, en el nombre del Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero en el evangelio de este domingo nos habla Jesús de un banquete de la invitación a un gran banquete mirando este gran banquete del mundo queremos orar Señor por aquellos que no tienen ni una comida al día o que tal vez solo pueden acceder a comer una vez al día aquellos pobres cuyas mesas están vacías cuyas despensas no tienen asomo de esperanza Señor ten piedad de aquellos que nada tienen queremos presentarte a aquellos que hoy no tendrán sino tal vez un mendrugo de pan y un poco de agua y cuyos hijos seguirán creciendo con enfermedades endémicas resultados del hambre de la desnutrición que a este banquete eterno tengan acceso los más pobres aquellos que nada tienen Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No podemos olvidar, Padre, tampoco, aquellos que hoy domingo, a través de las comunidades parroquiales, están llamados a ir a la Eucaristía como hijos alegres a reunirse con su Padre en unión del Hijo y del Espíritu, en celebraciones llenas de amor y de gozo. Pero cuántos, Señor, cuántos, más de la mitad de los católicos, nos quedamos los domingos tranquilamente, sin la Eucaristía, tan siquiera, sin un rato de oración, de lectura bíblica. El día del Señor no es honrado, Tú lo sabes, Padre. Síguenos llamando, síguenos convirtiendo a Ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy domingo, día tuyo, día dedicado enteramente a la alabanza, a la gloria, al honor, a Tu majestad infinita. Oramos por todos aquellos hogares que han abandonado toda práctica religiosa, hogares donde ya no se hace oración, donde ya no hay el más mínimo recuerdo de Tu amor, donde el domingo es un día simplemente de descanso y paseo y ello está bien, pero se hace sin Ti y esto no está correcto. Que volvamos, Señor, a Tus brazos de Padre, que con el Hijo nos das la fiesta del Espíritu Santo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ha regresado la violencia a nuestros hogares La intolerancia ha invadido los corazones La venganza sigue anidado En tantos pensamientos, mentes Y por lo tanto asoma siempre la violencia El odio como respuesta Señor concédenos Regresar a lo que nos enseña tu evangelio hoy La humildad El saber estar más silenciosos El saber estar más al servicio de los demás Padre eterno te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Oh sangre y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia Para nosotros Para nosotros En ti confío Señor Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado? Me has hablado a la puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no servirte. Me has seducido, Señor. Con la seducción que siempre tienes para con nosotros, con tu inmenso amor, vivamos este domingo en tu presencia amorosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.